Estados Unidos oculta vida no humana hallada en naves calificadas como ovnis. Así lo revelaron exfuncionarios de la Fuerza Aérea ante el Congreso. Y se marca un día histórico en la humanidad. En el DevExplainer te damos toda la información. David Rush, exfuncionario de la Fuerza Aérea Norteamericana, afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron aeronaves estrelladas no humanas y que dentro de ellas había restos biológicos no humanos. Como escucharon, el hallazgo habría sido confirmado por personas que trabajaron en un programa de ingeniería inversa y recuperación de ovnis. Estas personas, según Rush, continúan en el programa. El ex piloto asegura que Estados Unidos probablemente ha estado al tanto de la actividad no humana desde 1930 y denunció haber sufrido represalias por dar una entrevista con NewsNation. Otros dos pilotos testificaron junto a Rush, el teniente Ryan Graves y el comandante David Graver. Los tres coinciden en que las autoridades guardan pruebas de posibles extraterrestres desde hace décadas. El Pentágono ha negado estas afirmaciones. De hecho, niega que haya existido alguna vez un programa de ingeniería inversa de material extraterrestre. El subcomité del Congreso pide ahora al gobierno información completa y transparente sobre objetos voladores no identificados. En nombre de los intereses de toda la humanidad. Cuando se recupera algo que se ha lanzado o se ha disparado, a veces se encuentran a los pilotos de los pilotos. Y, believe it or not, como fantástica como eso sonido, es verdad.